Música Ok, con los desplazamientos que ellos hacen pueden pedir a las personas Si no, eso, regálenlos un pasito para atrás, dos pasitos La línea blanca no la pueden estar usando, háganos el enorme favor ¿Verdad? Ellos hacen movimientos y como banda sabemos que necesitan el espacio La línea blanca debe de estar totalmente libre de público, de la cancha Ok, seguimos entonces, para todos ustedes siempre transfiriendo a través de la página de su servidor La voz oficial de los mejores eventos de bandas musicales, también resultados de banda Y bandas musicales de El Salvador, como el youtuber D, que también están transmitiendo a los eventos de otros compañeros de página Maestro, el tiempo es para ustedes, bienvenidos, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!